Bueno, acá estamos con Enrique Cadenas, director de Peugeot Sport Argentina. Bueno, Enrique, ¿sensaciones con respecto a esta fecha, más que especial del SuperTC 2000, hasta diría la más importante del año? Bueno, como habrás podido escuchar recientemente, yo creo, como les comentaba, yo soy uruguayo, veo un poquito esto de afuera. Y este fin de semana es uno de los fines de semana más importantes del continente sudamericano. O sea, es una de las principales categorías en uno de los principales autódromos, donde hay además un montón de eventos, donde nos acompañan un montón de categorías. Creo que es un espectáculo, la verdad, que es muy bueno, muy bueno y que estamos muy ansiosos por llegar y que estamos muy orgullosos de estar. Un tema que se planteó en la conferencia de prensa y que lo dejaste en claro fue el tema de los juegos de equipo. Algo que por ahora recién se debatiría en un hipotético caso al final de la carrera, si hay que dejarle paso a Mariano, por ejemplo. A ver, no, no, de acá al final del campeonato y de siempre, y yo creo que es algo de todos los equipos. Vos preparás a cada uno de los pilotos para ganar y ellos se preparan para ganar, y trabajan para eso. Si eventualmente algún piloto está en una posición en que está pegado a un piloto que esté peleando un campeonato, bueno, en ese caso, depende de los puntos, bueno, ahí se le puede llegar a pedir. Pero cada uno, digo, no es difícil ganar una carrera, no es difícil ganar una carrera en el TC2000 donde los autos son muy parejos. Digo, cada uno va a pelear su carrera y va a tratar de ganarla. Si se da una posición en que un auto está tercero y el otro cuarto, y bueno, estamos llegando a final del campeonato y se precisa, y bueno, cualquier equipo va a hacer un enroque para favorecer al que está con más chance de ganar el campeonato. Eso es lo que se puede llegar a hacer de acá a fin de año. No se hace otra cosa porque no hay mucho más para hacer. Claro, uno que viene ganando no puede ir a buscar al que está quinto y subirlo hasta el primer puesto. O sea, lo único que se puede hacer es un enroque cuando faltan dos vueltas. Creo que es lo único que hay. Otra consulta con respecto al tema de invitados. Es que en el reglamento deportivo se establecía que por lo menos los equipos oficiales tengan un invitado extranjero. Y esta vez Peugeot decidió, bueno, no traer invitado. ¿Cómo fue esa situación? ¿Había una cláusula que se podía pedir una autorización a la categoría? A ver, no. El tema es el siguiente. Para esta carrera Peugeot había cerrado antes sus binomios. Ya los tenía comprometidos. Y en distintos años Peugeot siempre tuvo pilotos invitados cuando otras marcas no lo habían traído. Entonces, al ya tener los binomios cerrados, al ya ver algún compromiso con algún sponsor y demás de que fuera de esa manera, pedimos a ver si podíamos permanecer con los binomios que ya teníamos. Y bueno, teniendo en cuenta un poco la trayectoria de Peugeot, que siempre era el que estaba trayendo pilotos y demás, digo, pasó. Nada más. O sea, si no hubiese pasado hubiésemos tenido que traer un piloto. El objetivo para el fin de semana, también como mencionaste en la conferencia, es sumar puntos y recuperar la punta del campeonato. Sí, yo, a ser sincero, me conformaría con arrimarme en la lucha del campeonato. Ah, o sea, no irme más lejos, ¿está? Digo, un buen resultado es estar un poco más cerca de Arduso. O sea, todavía hay unas cuantas carreras, hay muchos puntos. Entonces, si Arduso no se aleja y nosotros nos acercamos, aunque no nos vayamos con la punta del campeonato, es un buen resultado. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias y muchos éxitos el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos ahí. Esperamos que sea una buena fiesta para todo el automovilismo argentino.